Música Dichoso de este angelito, dichoso el día en que naciste Dichoso de este angelito, dichoso el día en que naciste Adiós mi padre y mi madre, mi padre y lo que tuviste Adiós mi padre y mi madre, mi padre y lo que tuviste Música Me voy aquí en esta casa, me voy a gozar mi gloria Adiós, adiós, me voy cantando victoria Adiós, adiós, me voy cantando victoria Música No llores madre querida, que me atormenta tu llanto Adiós, adiós, la tierra me está esperando Adiós, adiós, la tierra me está esperando Adiós, adiós, la tierra me está esperando